¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma tiene el corazón Esa negra paloma seré yo Esa negra paloma te hablará De amor De amor Paloma Paloma negra paloma Paloma negra paloma Paloma negra paloma Pasarán los años, tú la olvidarás, pero la negra paloma nunca cambiará, esa negra paloma siempre te querrá. Una paloma negra cruzará el ancho mar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar. La paloma negra nunca cambiará, esa paloma negra siempre te querrá. Esa negra paloma, señor, esa negra paloma tiene un corazón. Esa negra paloma, señor, esa negra paloma te hablará de amor. Esa negra paloma, señor, esa negra paloma tiene un corazón. Yo venía de regreso por el sendero. De un amor fallecido de desconsuelo, caminaba perdido como los ciegos, y pregonaba flores para los muertos. Era tal mi tristeza que me arrastraba por un mundo vacío hecho de nada, y la encontré. Era una niña leve que se adornaba, con flores en el pelo y luz en la cara. Me entregó su secreto mejor guardado, me entregó su secreto mejor guardado. Un día que se miraba en el arroyuelo. Y seguimos la huella de los luceros, de frente a la esperanza de dejar al cielo, volví a vivir. Un día que se miraba en el arroyuelo. Se le quedó en el arroyo. Se le quebró la risa frente a su espejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! otra vida triste no te la lleves no te la lleves solo las rosas son parecidas a nuestros ojos cuando se miran solo las rosas tienen envidia cuando me besas cuando suspiras quiero volver contigo a despertar el sentimiento a que quiero volver a ser solo las rosas solo las rosas con su color son tan hermosas como tu amor solo las rosas con sus espinas son parecidas son parecidas a nuestras vidas olvidar el pasado junto a ti si fuera la soledad no necesito más solo las rosas solo las rosas cuando florecen cuando florecen cuando florecen abren sus brazos abren sus brazos abren sus brazos y si fuera la soledad y si fuera la soledad y si fuera la soledad Son parecidas a nuestras vidas Solo las rosas son parecidas a nuestras vidas